Son por haber cariños de hoy, pa' mi clase y pa' mi emoción Son los besos que le da traje y disfruta más de su educación Todos los uniformes escolares con un 30% menos por debajo del costo Paltas escolares a 1190, pantalón mono azul 1740, camisas blancas corgiales 1180 Contra que Venezuela se enganchó, traje, enganchate contra aquí ¡Vivan las clases!